Es un honor poder estar compartiendo con la comunidad boliviana este Día de la Independencia, el 191 aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional Boliviano. Y bueno, realmente ha sido una fiesta muy linda, está siendo una fiesta muy linda, acompañado el día. Y hemos venido junto con el rector, el vice-rector, con concejales, con representantes de aquí, de la Municipalidad de Río Cuarto. Y la verdad que es una muy linda fiesta, compartiendo con esta comunidad hermana, yo recuerdo y lo mencionaba recién cuando le entregamos la placa al representante de la colectividad aquí en Río Cuarto, de que en la época de Defensoría del Pueblo, cuando me tocó generar un espacio de participación junto con la universidad, asesorando, logrando que se generara este vínculo para lograr que sin duda se pueda llegar a fortalecer lo que hoy es una realidad y que con el tiempo se ha ido afianzando. Bueno, creo que a eso apostamos fundamentalmente y como municipio vamos a estar acompañando este proceso y acompañando a la comunidad. Señor Intendente, este intercambio cultural, esta riqueza cultural, ¿cómo se va a incluir en las políticas públicas? Bueno, fundamentalmente trabajando conjuntamente. Nosotros hemos anunciado desde que asumimos que vamos a trabajar conjuntamente con las instituciones, con las comunidades y la comunidad boliviana tiene una presencia muy importante, ya es parte de nuestra ciudad y nosotros vamos a acompañar en su proceso, en su integración, pero también con políticas que tengan que ver con lo social. Ellos vienen solicitando hace un tiempo la posibilidad de tener un terreno propio para desarrollar sus actividades, no solamente deportivas, sino sociales. Y en eso estamos, como sabemos que hay un trámite ya incorporado, iniciado, vamos a avanzar con nuestro equipo para conseguirle la posibilidad de que lo puedan tener. Y para nosotros es sumamente importante.